Clásico de la autopista en el buque, segundo de la serie, disfrútalo. En un vibrante partido, Bucaneros le cortó la racha de invictos al Caracas. Los de la capital darían la respuesta en el segundo de la serie. Sánchez introdujo cambios en el quinteto abridor, dando titularidad a Carlos Sanz y a Carlos Vázquez. El portero sería determinante. El travieso Carlos Vento tomaba rol de protagonista y promediando el minuto 10, dejaría solito frente al gol a Kendri Silva. El guayanés no iba a fallar. Solo ante rueda, Silva solo tiene que pasar la tarjeta y esa, así se eleva al marcador. Pifia monumental de los de casa que capitaliza Vento. Aguanta la salida de rueda hasta ponerla para Pichón Francia, quien solo tiene que empujarla a la red. Caracas lo pasaba a ganar por 2 a 0 hasta que bajó el telón de la primera mitad. Bolita Vázquez se ganaría su nominación a mejor jugador del partido. Murillo lo intentaba de chilena y falló por poco. Una y otra vez, Carlos Vázquez se lucía con atrapadas espectaculares. La tónica no cambió en el complemento, con Bucaneros bombardeando y Bola Vázquez negándoles el gol. Rueda también hacía lo suyo. Aquí Milton Francia falla a centímetros del arco, pero tendría su redención. Vázquez se equivocaba en una salida al ataque, lo que permitió a Francia ejecutar la ley del éxito. El trámite era para cualquiera y Bucaneros finalmente se quedó con las ganas de al menos empatar. Caracas se llevaba el partido, se pone arriba en la serie particular y está casi clasificado matemáticamente. En la otra serie del grupo, el Marítimo de Margarita pasó la escoba en Puerto La Cruz, derrotando al Danz en una gran actuación de Tormenta Stormes, quien anotó cinco goles en el primero de los duelos. En la tabla de posiciones vemos al Caracas líder destacado con 21 puntos. Marítimo es segundo con 12, Bucaneros 9 y el Danz cierra sin unidades. En el grupo occidental en Parque Miranda, Vikingos y los actuales campeones Guerreros del Lago dividieron la serie. El primero de los partidos favoreció a los Zulianos 3 por 5. Mientras que Vikingos, con gol de última hora, ganó el segundo 5 por 4. En Valera, Trujillanos dio un paso de gigante al ganar y empatar ante Táchira, que le permitió así quedarse con la serie particular entre ambos. Super Duty Suárez fue figura estelar de los aurimarrones en este clásico andino. En la tabla de posiciones, Guerreros y Trujillanos puntean con 16 unidades. Les escoltan Táchira y Vikingos. Movement, la marca brasilera de Indoor Cycle, ya está en Venezuela. Dueño de gimnasio, llegó la hora de invertir y renovar tu sala de Indoor Cycle. Repotencia tu gimnasio con la mejor sala de Indoor Cycle. TecnoSports, garantía, servicio, repuestos. Las bicis para sala de Indoor Cycle de Movement son comercializadas por TecnoSports. Tecnología deportiva. Al regreso, mucho más de Futsal TV. Futsal TV. Debate a lacticaischen a fuera de Lahtera. Descron коэquilas. Futsal TV. Futsal TV. Futsal TV. Futsal TV. Futsal TV. Futsal TV. Gracias.